¿Buscas empleo? Infórmate y fórmate. La formación profesional es tu opción. SAFA de Alcalá Arrea te ofrece formación profesional básica de grado y medio y de grado superior. En la formación profesional básica encontrarás fabricación y montaje, así como servicio administrativo. Yo quiero ser un operario del metal. Y yo quiero ser instalador de aire acondicionado. Yo quiero ser un auxiliar de oficina o cajero. En el grado medio te formamos en cuidados auxiliares de enfermería, en gestión administrativa, en electromecánica de vehículos automóviles y en instalaciones eléctricas y automáticas de forma presencial y dual. Yo quiero trabajar en un centro de salud, un hospital, una residencia de mayores o en una policlínica. Yo quiero ser un auxiliar administrativo y de atención al cliente. Me gustaría ser profesional de electromecánico de vehículos automóviles o motocicletas y reparador de sistemas hidráulicos o neumáticos. Yo quiero ser el trecita de construcción industrial y mantenimiento. En el grado superior te preparamos en administración y finanzas, con formación presencial, a distancia y dual. Yo quiero trabajar como administrativo de logística o en una asesoría laboral, contable o fiscal. Una formación activa, con práctica en empresa, experiencia de ramo en Europa y apoyada en la orientación laboral. SAFA es para ti.